¡Hola amigos! ¡Hola! ¡Guau! ¡Un árbol de Navidad! ¡Guau! ¡Qué lindos regalos! ¡Qué ganas de abrirlos! ¡Sí! ¡Guau! ¡Abramos el regalo rojo! ¿Lo abrimos? ¡Sí! ¡Abre! ¡Abre! ¡Y el regalo es... ¡Sí! ¡Es un barco! ¡Guau! ¡Qué lindo regalo de Navidad! ¡Navidad, Navidad, dulce Navidad! ¡La alegría de este día hay que celebrar! ¡Guau! ¡Qué ganas de abrir el regalo amarillo! ¿Lo abrimos? ¡Sí! ¡Abre! ¡Abre! ¡Y el regalo es... ¡Sí! ¡Es una hermosa muñeca! ¡Guau! ¡Qué lindo regalo de Navidad! ¡Qué lindo regalo de Navidad! ¡Navidad, Navidad, dulce Navidad! ¡La alegría de Navidad, la alegría de este día hay que celebrar! ¡Guau! 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 ¡Qué ganas de abrir el regalo azul! ¡Qué lindo regalo de Navidad, la alegría de este día hay que celebrar! ¡Feliz noche buena y feliz Navidad, la alegría de este día hay que celebrar! ¡Feliz noche buena y feliz Navidad! ¡Feliz noche buena y feliz Navidad, la alegría de este día hay que celebrar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Así que ve más Plim Plim, presiona aquí! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete a ti! ¡Hey!